Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, declaró que ella fue internada en el Cerezo de Piraneras, una persona por tan solo por el delito de violencia familiar. Sabemos que en un principio se dio un reporte de que Catarino N. fue detenido en el municipio de Villanueva Unión por presuntamente privar de la libertad y violencia familiar en contra de su propia madre, pero solamente fue judicializado por el delito de violencia familiar, el cual se encuentra ya internado en el Cerezo local. Sí, hechos acontecidos en el municipio de Villanueva, donde nos ponen a disposición una persona en calidad de detenida, gente del mando coordinado de dicha entidad, atendiendo a ello se hace una investigación al respecto, la carpeta de investigación queda debidamente integrada y el día de ayer se lleva a cabo una audiencia inicial donde se establece que la persona queda vinculada por el delito mencionado y con un plazo de investigación de dos meses con una prisión justificada. Pues estamos trabajando ahí con la carpeta de investigación, los primeros datos mediante una calificación preliminar es lo que nos dan para establecer que en primer momento se puede establecer la probabilidad de un hecho que la ley señala como elito.